¿Sabías que? ¡Oh no! ¡Ni ideas tenía! ¿Sabías que? ¡Oh no! ¡Ni ideas tenía! ¡Casa ruso derriba a un ron de Estados Unidos! Un casa ruso golpeó el malte en la hélice de un avión de vigilancia no tripulado de Estados Unidos sobre el Mar Negro en una flagrante violación del derecho internacional, lo que provocó que las fuerzas estadounidenses derribaran intencionalmente el ron, informó el gobierno norteamericano. Moscú alegó que la aeronave norteamericana maniobró bruscamente y se estrelló contra el agua luego de un encuentro con aviones de combate ruso enviados a interceptarla cerca de la península de Crimea, pero insistió en que sus cazas no dispararon sus armas ni copiaron al bron. El incidente, que se sumó a las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Rusia por la guerra en Ucrania, pareció marcar la primera vez desde el apogeo de la Guerra Fría y un avión estadounidense derribado después de un encuentro con un avión de combate ruso. El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que el bron estadounidense volaba sobre el Mar Negro, cerca de Crimea, y que penetró en una zona que Rusia declaró prohibida a otras naciones. Parte de lo que ha llamado su Operación Militar Especial en Ucrania, lo que provocó que los militares rusos se apresuraran a interceptar la aeronave. A consecuencia de una maniobra brusca, el bron MQ-9 entró en un vuelo incontrolable con pérdida de altitud y se excreció contra el agua. Aseguró, los combatientes rusos no usaron sus armas ni impactaron el vehículo aéreo no tripulado y regresaron sanos y salvos a su base. ¡Gracias!